El Congreso de Escritores Tomás Mann Alfred Kerr Walter Benjamin Albert Einstein Stefan Zweig La gente acude a ti y te pide ayuda porque tienes recursos Acudo a usted cual mendigo para pedirle ayuda ¿Qué es mi obra comparada con esta realidad? ¿Qué puedo hacer por ti? Una mesa bastaría Para poder escribir ¿Cómo parvenir a que los hombres vivan en paz en nuestra tierra? El Brasil encontró una respuesta Pruébelo Es dulce Muy rico, es muy dulce Mi marido hace presentaciones, leer pero desde seis años no más en alemán ¿Por qué? Queda, somos judíos Creo en una Europa libre Pienso y confío en que las fronteras y pasaportes un día serán algo del pasado Pero dudo mucho que vivamos para verlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!